¡Gracias! 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 Y bueno, ya están haciendo la presentación de los jugadores, amigos. Lo acaba de entrar en estos momentos el champion Andrés Naranjo, conocido como el champion. No se escucha nada, pero estamos ya aquí acomodados para llevarles la transmisión de esta partida. Una gran fiesta aquí en el Real Master Club. Van a presentar al maestro Arbein Salazar en estos momentos. En estos momentos va a entrar ya el maestro Salazar, ya está ahí, mírenlo. Vamos, tomándose la foto, la foto del recuerdo de este gran torneo. Y estamos por comenzar la partida, a ver quién gana la salida en estos momentos. Están acomodando el marcador. Gran ambiente aquí en el Master Club. Saludos amigos. ¿A dónde están contra el champion? Saludos, saludos a todos. Y estamos en una gran final. Ya vemos a los dos jugadores al fondo. Alexander Salazar contra el maestro. El champion. Salazar contra el champion a continuación. Y bueno, ya se acaban de hacer la presentación de los jugadores. Ahora, ahora vamos a ver, vamos a ver quién gana la salida. Y aquí, aquí, señores, la verdad es que las apuestas están por el mayor. Es increíble, increíble la cantidad de dinero que se maneja aquí. Y miren el ambiente que hay, amigos. Esto está en grande. Alexander Salazar contra el champion. Están arreglando el marcador en estos momentos. Para que vean los de atrás y los de adelante, cuál es el marcador para que todos, todos estén atentos. La cámara, la cámara. ¿Eh? La cámara, la voy a pagar. ¿Cuál? Ah, no, ahí está. A ver, ahí están navegando, ahí están luciendo la mesa. Bueno, ahí están, están limpiando la mesa. Venga, venga, venga. A ver, está conciencia para que no se ponga ahí. Bueno, amigos, esto, esto, esto está que arde, amigos. Les doy una panorámica con la cámara que tenemos, la cámara extra que trajimos. Y miren, saludos desde Venezuela. Saludos, 6 mil transmisiones. Vamos, Alexander Salazar. Saludos desde Venezuela. Y les estoy, este, les había dicho que íbamos a regalar una playera. Vamos a regalar una playera al que le atina, este, a cómo termine la partida. A 40 puntos, pero el que le atine hasta que cualquiera de los dos jugadores llegue a las 10 carambulas. El que llegue a las 10 carambulas, ahí se va a cortar. Ahí se va a cortar los comentarios de los que estén participando en la rifa. Una playera, una playera villano, 20 años, hasta la carambula número 10. No, no de hasta la 10, sino hasta la 10 pueden, pueden hacer su pronóstico, pero al marcador final. El marcador final tiene que ser a 40 carambulas, no a 10, señores. En la pasada transmisión me pusieron a 10 carambulas, pero no es a 10 carambulas, es a las 40 carambulas. Saludos desde el Master Club, amigos. Y aquí sigue a todo lo que da, a todo lo que da el ambiente. Y esto, esto parece como si estuviéramos en Las Vegas, ahí en una pelea, en una función de box. Pero este no es box, esto es Villar, amigos. Hay que compartirlo para que todos, todos los que estén viendo esta transmisión vean que realmente el Villar, el Villar no es de vagos. El Villar es un deporte muy bonito. Ya les puse ahí una toma para que vean, para que vean toda la gente que el Villar merece respeto. No, no crean que lo que escuchan de fondo es ruido. El ruido del micrófono es ruido de toda la gente que está aquí con la bulla. Y aquí nadie se calla, nadie se calla para que vean, para que vean que aquí se juega con todo. Yo pienso que si no hubiera bulla aquí, realmente no estaríamos, no estarían a gusto los mismos jugadores. Eso les gusta, mientras que en otras partes del mundo les gusta que nadie haga ruido. Aquí no hacen la presentación, vamos a escucharlo. Mañana el Villar es el Rubí. El Villar es el Rubí. El que haga la número dice, hasta ahí se paran los pronósticos. Y el que gane, el que la tiene, le vamos a arreglar una camiseta a Villar Online. La primera, al parecer, la ganó un aficionado de Pereira. Pero, lo que estamos acabando de corroborar, porque me están hablando. Pero ya lo checamos, ya lo checamos. Él es el ganador. Lo vamos a subir para que no exista ninguna duda. La segunda, al parecer, la ganó un aficionado de Pereira. La segunda, al parecer, la ganó un aficionado de Pereira. No. Mi amigo, ya está acabando el maestro Naranjo de hacer sus piernas de calentamiento. Dice Lincoln Villar que va a ganar el Champions 40 a 28. José Buitrago dice 40 a 20 a 35 van a Salazar Alexander 40 a 24 les recuerdo nada más tienen la oportunidad de hacer un solo pronóstico, no se valen dos se tomará nada más el primero si los detectamos haciendo un segundo un segundo pronóstico únicamente se toma el primero y les vuelvo a repetir que tienen que atinarle pero a la final hasta los 40 puntos, no a los 10 a las 10 carambolas cerramos 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 ya no tomamos en cuenta ningún pronóstico hasta la carambola número 10, así la realice Salazar o la realice Naranjo hasta la carambola número 10 ahí cerraremos el marcador el marcador tiene que ser hasta las 40 carambolas dice Cristian 40 a 31 le gana el Champions Félix Eduardo Juan Carlos Rayito Pérez saludos amigos patínale al marcador para que tengas una camiseta de Villar Online Juan Pablo Valentía ¿cuánto será el ganador? ahí está en la convocatoria chéquenla y aquí aquí estamos aquí estamos amigos en esta gran partida y esto está que no cabe nadie no cabe nadie pero ¿qué creen? aquí tienen todas las medidas de sanidad tienen un ustedes pueden ver no se ve nada de humo aquí no está permitido fumar hasta en esta partida haciendo sus tiros de calentamiento el maestro Salazar vamos a ver quién va a salir para ponerles el marcador el marcador se los vamos a llevar aquí directamente y no sé si quieren que esté bien así la toma o le damos un poquito menos de brillo yo pienso yo pienso que hay que darle un poquito menos de brillo si ustedes no están podemos manipular un poco la el fondo le vamos a un poquito más de fondo a nosotros nos interesa nos interesa el fondo vamos a ver amigo y aquí ya va a empezar va a empezar señores vamos a darle un poquito menos menos de brillo ahorita vamos a ver vamos a ver dónde queda bien dónde queda bien aquí ya me pasé pero creo que ya si les parece bien aquí creo que aquí está muy bien miren no sé si les gusta si yo creo que ahorita si este este yo creo que está bien así amigos porque les voy a comentar que se aprecia mejor la mesa de billar únicamente vamos a ver billar así que yo creo que esta es la mejor la mejor toma acabamos de oscurecer un poco no tanto pero miren se aprecia lo importante es ver es ver la mesa de billar amigos y estamos aquí miren estamos aquí y en estos momentos y ahora ya vamos a ver la partida van a hacer la partida van a hacer su salida van a hacer la salida señores y pican pican la salida amigos pican la salida y vamos a ver quién va a ganar este torneo y él lo va a ganar este torneo aquí en en el match el club saludos saludos a todos los que nos ven ganan la salida el champion y gana la salida el champion gana la salida el champion ponemos los marcadores y acabamos de empezar la partida amigos en este momento primera cara bola para el champion creanme que los pronósticos están aquí están aquí divididos los pronósticos amigos 1 a 0 primer golpe que acaba de dar el champion que gran tiro que gran tiro va a ser buena va a ser buena parece que se va parece que se va y se fue y ahora estos amigos yo creo que esa estoma si estamos de oscuro yo creo pero lo lo más bonito es ver lo que se está viendo en la mesa no lo oscuro pero vamos a poner un poco más de color 1 a 0 el champion de oscuro de oscuro y ahora por la y aquí ya le puse un poquito un poquito más de color seguimos aquí directamente desde el villar aquí y vamos aquí ya la arreglamos un poquito le subimos un poquito amigos un poco de brillo ya está ya está el brillo y está el momento como a uno a cero jugada jugada dos vueltas del maestro salazar que anda que no creen maestro salazar y esto está el sordecedor ahí le vamos a dejar ahí le vamos a dejar ya vimos en donde y esto se empata a uno señores uno a uno les recordamos sigan haciendo sus pronósticos hasta la caramola número 40 que gane antes de la caramola número 10 si su pronóstico lo acerta les vamos a regalar una camiseta de villar online 2 a 1 2 a 1 les recuerdo que también las previas valen valen por dos valen por dos señores pero manden el pronóstico en la caramola número 10 no después y a esa 40 caramola no es a 10 y vamos a ver darle al maestro que caramola acaba de dejar ir y créanme que créanme que aquí todo todo está dividido la mayoría no sabemos ya ni con quién está porque cada que hace una la ley sin lo que sea aquí el público y también cuando hace el champion dividido que el champion es de manizales y aquí de este villar ese el maestro salazar creo creo que está emparejado en cuestión de afición conocido aquí como el rey de las arepas gana salazar 40 31 dice manuel contreras mario ornesto 40 32 gana salazar 40 33 salazar ahí está una excelente la imagen gracias ahí allí ustedes lo que opinan aquí estamos para cervelez salazar 40 32 dice slim gallegos cofi 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 40 35 naranjo 4 25 gana salazar antonio vela 4 38 gana salazar y miren esa carambola esa carambola se acaba de irle nuevamente el maestro salazar y esto se pone es uno a dos sigue arriba el maestro salazar vamos en vivo y en directo amigos aquí desde el club master club la verdad es que aquí esto 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 señores está estamos lleno a su máximo ángel carranco dice que gana salazar 40 27 salazar 40 25 salazar 40 22 nada más tienen que decir una sola vez brano michel alonso reyes avance el pronóstico el premio el premio está excelente amigos el premio no sé cuánto pero creo que rebasa los siete mil o seis mil dólares miren qué buena jugada de salazar que ahora con esta llega su carambola número 3 3 por 1 arriba el maestro salazar y esto esto está de locos amigos increíble increíble el ambiente que se está viviendo aquí en el master club qué jugada nos tira salazar una jugada a tres bandas exactas excelente excelente jugada 4 a 1 4 a 1 vemos al champion ahí retorciéndose en la esquina que van dos que no le salen y salazar especialista en este tipo de torneos ya lo ha ganado si no me equivoco dos veces el maestro salazar y una de esas finales se la ganó al maestro almaraz aquí el maestro almaraz recuerdo que él era el favorito pero salazar salió pero como como un gran campeón verás que fue una excelente partida estuvo extraordinario ese joven miren al champion por más que se retorce nada champion nada salazar 40-22 alonso rayes saludo saludo sigan haciendo sus comentarios amigos esto está bueno amigos aquí nadie cabe me gustaría darles una mejor toma pero les vuelvo a comentar nadie cabe aquí en esta sala de villa y como vamos en estos momentos ahí pueden ver naranjo 1 salazar 4 una jugada a 3 bandas de patita de gallo y esa patita esa patita se quedó corta y esto sigue hasta el momento 4 por 1 amigos realmente no sé no escuchamos no escuchamos realmente nada aquí con esta bulla que tienen aquí estos grandes aficionados 4 por 1 a ver qué está pensando el maestro naranjo seguramente seguramente tiene que hacer algunas de tabla que le pueden dar le pueden dar una ventaja porque salazar es un jugador muy fuerte mira tiene a las 3 pero se va a ir a las 5 bandas viene bajando viene bajando hasta para allá naranjo que no me dejas ver naranjo y esa ya no va a llegar sigue 4 a 1 dominando hasta el momento hasta el momento el maestro Alexander Salazar vestido así como si estuviera en la PBA el maestro Salazar tercer lugar en una copa del mundo 4 a 1 4 a 1 hasta el momento hasta el momento amigos y les recordamos también 4 a 1 hasta el momento excelente excelente y esa carambula acá amigos esa carambula vale por 2 ¿por qué vale por 2? porque están jugando con el sistema de la PBA está jugando con el sistema de la PBA amigos vemos vemos al maestro Alexander Alexander va a hacerse una jugada de plus excelente otra más otra más este jugador en la pasada partida anterior le metió una paliza al Chavo 40 a 10 increíble y vamos a ver qué piensa qué piensa el maestro Alexander y también nos está patrocinando Villar Dos Ángeles una jugada qué buena jugada qué buena jugada parece buena buena la buenísima jugada del maestro Salazar y esto amigos está ocho carambulas a 1 increíble el maestro Salazar viene viene por todo no quiere darle ninguna chance al maestro Naranjo porque sabemos de la peligrosidad del maestro del maestro Andrés Naranjo y otra aparece otra aparece otra aparece otra y cada que una cada carambula que hace Salazar y sigue aquí amigos Salazar arrasando 9 9 a 1 va que vuela para campeón quien les va a quitar al maestro Salazar este campeonato seguimos aquí desde Medellín, Colombia nuevamente vamos a ver al maestro Salazar aquí un gran jalón un gran jalón pero ya se va a quedar corto y ahora vamos a ver qué hace el maestro Arley el maestro Champion y ya no hay presente como siempre en las mejores transmisiones y los mejores eventos 9 a 1 vamos a ver qué va a ser el Champions ya le llevan mucha ventaja ahora le choca y le quita la carambola estamos viendo una gran partido amigos una gran partida la que estamos viendo hasta el momento y nos vamos a los comentarios vamos aquí por el vamos aquí dice Pipe Martínez gana 40-31 Salazar 40-18 gana Salazar dice Jorge y de 40-19 el Champion y esto amigos está está buenísimo vean al maestro vean al maestro Alexander y a pesar él no se distrae él sigue en lo suyo y le clava otra carambola otra carambola esa carambola fue de dos puntos amigos dos puntos para el maestro Salazar y esto esto está 11 carambolas a 1 con todo le está dando el maestro Salazar y aquí va otra carambola carambola número 13 13 para el maestro aquí de Medellín Colombia 13 a 1 amigos esto ya se está convirtiendo en una paliza hasta el momento pero hace rato vimos a al maestro Covarrubias con Covarrubias iba 14 le hizo un tiro de el maestro Naranjo le hizo un tiro al maestro Covarrubias de 14 carambolas ahora no le está saliendo nada al maestro Naranjo vamos a agrandar un poquito vamos a agrandar un poquito el marcador para que lo tengamos para que lo tengamos mejor 0-1 Salazar miren esto sigue 14 por 1 14 a 1 aquí en el maestro de club jugada fácil para el champion vamos a ver si hace esta parece que se va quedando corto 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 pues ahora no le sale nada ahora no le sale nada al maestro Naranjo que pasó ahí que está pasando ahí maestro Andrés Naranjo y esto se pone esto se pone interesante amigos nada más 14 a 1 y a Alexander Salazar viene viene por todo largos largos hasta la cuarta banda y otra más se le alcanza ahí todos gritan todos gritan aquí nada más no poder ya ni ni dejan ni me dejan escuchar estos amigos Edison Uribe amigos si no te gusta hay otros que están transmitiendo se ve muy oscura dice no sé quién dice pero ahí seguimos Salazar 40 30 y seguimos seguimos aquí el champion el champion sigue arriba sigue arriba Salazar el champion hace su jugada no su carambola número 2 y esto se pone dos carambolas a 14 va a tirar una jugada de tabla porque valen dos y valen dos ahí te van otras dos ya lleva cuatro Alejandro el maestro naranjo conocido como el champion 4 4 2 una jugada de se ve hasta la quinta banda y le se baja se baja para ver si llevaba todo el efecto iba a ser la siguiente y miren se quedó se quedó corta demasiado rotación y ni así logró hacer esa carambola el maestro champion adiós y ahora que va a hacer el champion ya vemos que no le está quedando nada yo no sé por qué le apuntaron yo creo que se equivocaron en el marcador porque llevaba dos hizo el champion hizo una tabla debió haber valido dos y bueno pues dicen que 3 a 14 sigue fallando el champion más bien no es que esté fallando sino que alexander salazar no le está dejando nada nada amigos no le está dejando nada después el juez se está apuntando mal y otra otra para el maestro champion carambola número 15 para el maestro alexander salazar tenemos una imagen perfecta amigos cerrando dos alexander y dos dos pres alexander Y bueno, aquí como dicen, no están apostando a quien vaya a ganar, más bien están apostando a ver a cuántas carambolas se va a quedar el champion. Y bueno, aquí como dicen, no están apostando a quien vaya a ganar, más bien están apostando a quien vaya a ganar, más bien están apostando a quien vaya a ganar. Y bueno, aquí como dicen, no están apostando a quien vaya a ganar, más bien están apostando a quien vaya a ganar, más bien están apostando a quien vaya a ganar. Y bueno, aquí como dicen, no están apostando a quien vaya a ganar, más bien están apostando a quien vaya a ganar, más bien están apostando a quien vaya a ganar. Dicen que gana Andrés Felipe Recuerdo que ya no pueden poner Ya no pueden poner este Marcadores porque esa era hasta la Carambola Número 10 y ya van en la 17 amigos Era hasta la número 10 Ya está la número 10 Vamos a ver quién es el ganador Hice la última carambola de naranjo Fue plus No tabla por eso apunta 3 Ah bueno nos comenta Oscar Giovanni Guillermo Taka Lo que pasa es que ellos habían apuntado 4 Y después se regresó el marcador a 3 Pero por eso habíamos puesto aquí La carambola número 4 Y ahora sigue este 17 17 En este momento es para Salazar 3 3 para el maestro Naranjo A quien le fuiste A quien le fuiste a Naranjo Y vemos a Naranjo Otra otra carambola número 4 Carambola número 4 para el champion 17 17 17 por 4 ¡Gracias! 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 7 a 17 amigos el champion resurgiendo ahorita ¡Gracias! 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 8 a 17 el champion empieza a despertar señores y otra, otra más carambola número 9 y esto, esto es la locura amigos 9 a 17 todas las apuestas, todas las apuestas creo que están a favor de Salazar pero aquí no hay no hay ganador hasta que veamos la última carambola la única salvación del champions es sumarse un whisky doble de una para que se le espanten los nervios el champions se le acabó la las carambolas contra contra el cobarredo así cierto maestro bautemo no se crean pero este champion ya está volviendo ya está volviendo amigos y se pone en 10 carambolas 10 carambolas 10 carambolas a 17 a 17 y este champion ya está despertando una jugada de jalón retenido se va a ir, se va a ir, se va a ir se va a ir, pero al alambre señores otra más 11 carambolas por 17 y ya está, ya se está apretando la partida si creyeron algunos que este juego iba a estar muy disparejo no, cual disparejo el champion para que no se para los que no se lo conocen es uno de los mejores jugadores de Colombia Andrés Naranjo lleva 11 a 17 otra jugada tres bandas exactas tres bandas exactas y le mete otra pelota y que bárbaros amigos, que bárbaros estamos viendo este torneo dice que es una meta y ahora va a tener una jugada de tabla porque si le hace vale dos puntos y se va a poner peligroso esa, esa, esa se acaba de pasar y esto ya se puso ya se puso 12 por 17 amigos esto, esto está que arde aquí escuchen, escuchen no, no dejen no dejen no dejan a uno comentar la verdad está difícil estar hablando no veo no veo no veo si hay comentarios que no leemos ya recordamos que los pronósticos para la playera caeran hasta la caramola número 10 ya ahorita ya no vale ningún ningún comentario sobre la la playera buena buena sigue Héctor vamos alexander alexander salazar también es million power así como dice Héctor el campo el campo los productos milio están están dando mucho y este champion este champion ya está metiendo una tremenda presión alexander salazar y miren ahora ya como se pone el marcador 13 carambolas por 17 extraordinaria final amigos extraordinaria final 13 a 17 ya despertó el champion y el champion cuando empieza a jugar así ya se vuelve un jugador de mucho cuidado mucho cuidado del champion viene aquí agarra el doble cero yo creo que ya no va a ser esa jugada y ya no no es esa jugada pero parece que queda en una buena posición bueno ya está abriendo le dejo una tabla a tres bandas del maestro alexander salazar que partidas estamos viendo amigos carambolón saludos a alberto díaz dudoso un poquito a los comentarios muy buena partida dice rayito pérez y muy buena final Miguel ángel hurtado saludos café cofín se que va a poner muy bueno dice pineda al champi se le acabaron las carambolas vamos a ver otro comentario se nota nerviosa y la ventaja la experiencia del echante va a destrozar al rival dice néstor darío pero no no hay nada de eso y ahora estamos viendo ya estamos viendo que este partido no no hay nada no hay nada para nadie está muy difícil la partida para alexander salazar y miren acabo de fallar el champion y todos dicen todos dicen hecha la iguana hecha la iguana champion tolima presente con carlos elías saludos amigos de tolima césar cañón saludos desde los villar es willy y bueno nos metemos nuevamente a la partida y esto sigue 13 a 17 una carambola fácil fácil a ver si no le choca le alcanza a a librar a alexander salazar y estos señores ahora se pone 18 18 carambolas a 13 18 a a 13 18 a 13 señores vamos en estos momentos un saludo un saludo sigamos disfrutando de esta gran partida amigos una jugada tres bandas que se va se va de largo el maestro alexander salazar y miren miren como le va a quedar jugada de tabla del champion midiendo midiendo la trayectura de llegar a tres bandas a ver por donde la va a tirar porque de repente tira unas cosas que ni nosotros entendemos a ver que va a tirar del champion ya muchos en méxico lo conocen porque él estuvo en guadalajara jalisco el champion 13 13 a 18 el marcador que buena jugada en plus pero no llegó tomando la roja y era la amarilla no la roja y miren que jugada la acaba de jara alexander una jugada y de tres a cuatro bandas tomando la bola blanca seguramente seguramente va a ser buena esa carambola parece que cambia la idea pues se va a ir con la bola roja y se va a ir hasta atrás carambola de cinco bandas toda la rotación hasta abajo y parece que viene buena proyección a veces tiene todo y buena carambola carambola número 19 del maestro alexander salazar tercer lugar del mundo y 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 También gracias a los Villar Club Los Árgeles, aquí nos viene acompañando incluso mi amigo Salinas, saludos a todos nuestros amigos allá en Los Ángeles, California. Sí, amigos, les recordamos de Villar Online, no se pierdan ese torneo, los que aún no se han inscrito, aún están a tiempo, aún están a tiempo para jugar la Copa Villar Online, amigos. Ahí les estoy dejando, les estoy dejando, posiblemente lo que estemos viendo aquí en este torneo lo vayamos a tener allá en México. Así que los que no se han inscrito, aún están a tiempo Villar Online, siempre en los mejores eventos, amigos. Y seguimos aquí desde el Master Club, hacemos una pequeña pausa en lo que llegan los jugadores. ¡Ganando el trapo el tapón! ¡Ganando el trapo el tapón! ¡Gracias! 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 ¿Cómo están? ¿Cuántos le iban a sostender o qué? ¿Este dijo que era así la burka? ¡Así como ya? ¡ologists! ¡No, no no burka! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Amigos, ahora vean el marcador 22 a 24. Ahora% André Naranjo se acercó demasiado. Andrés Naranjo se acercó ya demasiado a Salazar, y Salazar, Salazar no, no quiere dejarse empatar, ya esto se pone 22 a 25, y esto, esto está que arde, amigos. Carlos Sería, estará Alexander en la Copa Vierna, y ya lo miren qué carambolón acaba de hacer, Alexander Salazar, y todo el público se le aplaude, acaba de hacer una jugada de tabla de... Una tabla, qué tabla se metió el maestro Salazar, y ahí viene otra, ahí viene otra, carambola 28, 28 a 22, amigos, miren qué partidas estamos viendo. Esa, esa va a ser buena, va a ser buena otra, carambola 29 de Alexander, casi lo había empatado, Naranjo, pero ya nuevamente tomó la ventaja. El maestro Alexander, 29 a 22, amigos, hagan sus pronósticos. Me dice, a ver, dice aquí un comentario. Pregunta de dónde son los jugadores, uno es de aquí, de Medellín, el otro es de Manizales. Cuántas a 40, se emborracha el narrador, no, yo no tomo, amigo, cuando trabajo no tomo. Carambolón, dice Salinas, no pude ver la bola. Cuántas van a 40, 22 a 29, este marcador, y el Champions, el Champions, no se quiere quedar atrás. Carambolón, lo va a tirar, pensé que iba a tirar un tiqui, no, se va directo a la bola. Y esa, esa es buena, esa es buena, esa es buena, esa es buena, esa es buena. Y le dice que no, le dice que no, que nada más una carambola. Y esta está, 23 carambolas a 29. 23 carambolas a 29. 23 carambolas a 29. 24 carambolas a 30 para el maestro aquí de Medellín. A 10 del triunfo, a 10 del triunfo el maestro Alexander. Jugada, jugada de tabla interesante porque va a valer dos puntos, la toma bien, pero la bola blanca le interrumpe su camino. Y esta está, 23 a 30. Nosotros, nosotros nos seguimos cuidando amigos. Nosotros seguimos, nosotros seguimos con nuestros tapabocas. Carambolón, Carambolón dice, Tony Estrella que ya lo está grabando para su canal. Sí, vale la pena, vale la pena, ese carambolón de Alexander Salazar. Y a ellos, por lo menos Alexander sí me confirma que estará en la Copa Villar Online. Ahí va a estar Alexander Salazar. Ahí estará en la Copa Villar Online, 20 años, del 15 al 19 de septiembre. Y ya faltan pocos días, no se pierdan este gran torneo en la Ciudad de México que Carambola va a tirar Alex. Carambola de Pasabola, Carambola de Pasabola, va a ser buena, va a ser buena, Carambola número 31. Carambola 31 para Alexander Salazar. No está fallando nada, no está fallando nada. Ahí está nuevamente para que vean la Copa Villar Online, del 15 al 19 de septiembre. Se va a tirar una jugada ahí de Ramerset, pero miren qué despacio le pega. Qué calidad el golpe que le imprime a Alexander Salazar. Y le dice el árbitro, no, nada más fueron dos. Y con estas llegas a 32, Carambolas, a 23. 32, Carambolas, a 23. Arriba el maestro Andrés Maranjo. Estamos, estamos aquí, en vivo y en directo desde Medellín, Colombia. Carambola, que va a valer dos puntos, esa le combina a Naranjo para que se acerquen en el marco. ¡Ah, Carambola tomada! Carambola de dos puntos, 25 para el Champions. Y ahí te va otra, ahí te va otra de tablita. Ahí te va otra de tablita, esa le combina al Champions porque en vez de ser dos, van a ser cuatro, cuatro por uno. Al cuatro por uno. y lo que les acabo de comentar le vuelve a recetar otra carambola que vale dos puntos y ahora se acerca nuevamente a cinco tantos qué partido amigos, esa va a ser buena otra este champion viene por todo también 28-32 y aquí está el champion y parece que estamos en una arena de box la gente empieza a gritar y viene nada más sigue arriba el champion vamos a seguir sigue en serie sigue en serie se mete se mete en agravar le quita acá este para allá 28-31 ¿cuál es 32? no sé si se equivale el árbitro habían puesto 32 y ahora le bajaron a 31 ahí como que no vi bien por qué lo bajaron y ahora otra jugada cruzadita otra jugada para el champion y otra 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 para el champion 29 y todos todos con el champion esto es una locura amigos esto es una locura este este billar en estos momentos ahora que jugada nos va a regalar el champion ahí tiene ahí tiene creo que hasta el gane lo va a tener a ver se va al doble cero se va a ir se va a ir se va a ir que jugada acaba de de fallar el champion amigos 29-31 y ahora todos con Ale hace rato todos con aranjo ahora todos con Ale esto es una locura no dejan no se puede ni ni comentar una jugada interesante vamos a ver Ale Ale escasez Ale escasez Ale la falla Ale la falla y el champion le empieza a poner presión ¡Champion! 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 a 40 carambolas esto ya es una locura amigos esto es una locura ya aquí en el master club a ver le queda cómoda al al champion será hasta las 3 exactas o hasta abajo a las 3 exactas le va a chocar le va a chocar y casi le choca todo se levanta todo se levanta le miren el marcador 30 por 31 qué buena final estamos teniendo amigos aquí aquí desde el billar desde el billar master club 30 por 31 qué partido estamos viendo llegamos hasta el momento aproximadamente tiempo de juego una hora qué más qué más pasó aquí pasó aquí el champion acaba de empatar acaba de empatar amigos el champion empata a 31 a 31 se empata esta partida ya tiene ahí ahora la de para irse arriba en el marcador el champion le recuerdo que yo uso el tapa bocas le recuerdo ay qué carambola dejó ir el champion qué bárbaro la jugada más cómoda se le acaba de ir al champion señores ¡Ale! 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 Una locura señores, una locura este billar, una tremenda locura aquí en el Master Club. Para la afición colombiana, quiero respetar eso con los jugadores que estén en la final. Ya sabes que aquí así es Héctor Ocampo, ya sabes que aquí es así, tira el champion, tira el champion, tira el champion, tira el champion, y el champion toma la ventaja señores, ahora 32 a 31. El champion, el champion va, va, que importante que gane el champion porque la partida la cierra Alexander Salazar, y este champion está que no cree en nada, es un tremendo golpe, feo, 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 horrible golpe, pero ya está arriba en el marcador del champion, 32 caras, bolas a 31. Aquí hay uno, y ahora que le deja, que le deja, están pidiendo al árbitro que se callen. Y el árbitro está pidiendo respeto para la gente, digo para los jugadores, porque hay un ruido que la verdad no se concentra, Alex. Alexander está pidiendo, pidiendo respeto para ellos, porque cada que están jugando con este ruido, no sé, no sé quién pueda jugar. Tira uno, le gritan, vamos. Mira qué buena jugada de Alexander, parece que se concentró con tanta bulla. Y nuevamente no empiece, miren, miren, no escuche. Y el champion se trapo a todos, Manizales, aquí a Medellín. 32 a 31. Jugada de Jaloncito, Jaloncito, muy buena, muy buena. Pero le choca al champion, le choca al champion, y le quita esa carambola. Y miren cómo le deja a Alexander ahora la carambola, la carambola del empate. El árbitro le dice, tranquilos señores, tranquilos, dejen que se concentre el jugador. Aquí juegan con ruido, pero ahora sí se desbordaron con tanto ruido, amigos. Buena jugada de Alex, esa carambola va a ser buena. Y carambola del empate para Alex Sander Salazar. Sí, se desbordaron en pasión, amigo Héctor Ocampo. Del nivel entrepecio, estoy hablando de educación, cosa que se ve que hace mucha falta, dice Héctor Loyo. Carlos Andrés. Ya que estamos acostumbrados a jugar así, en el nivel superior de los mexicanos, dice Carlos Andrés. Es seguro que les molesta. En fin, hay de todo, aquí hay de todo. Son 32 iguales, amigos. 32 iguales. Andrés Naranjo y el maestro Salazar. Miren, miren cómo van. Qué bien, qué bien, le va a volver a chocar. Y nuevamente le vuelve a chocar esa jugada al maestro champion. Y toda la gente vuelve a gritar, vuelve a gritar, los tienen que estar callando, los tienen que estar callando, porque realmente esto, esto está, esto está que arde. Y nadie, nadie se calla en estos momentos, señores. Aquí nadie se calla y estamos viendo, estamos viendo sus comentarios. Es una falta de respeto, perdonable, qué bárbaro, así no se puede jugar, dice Ismanuel Piña. Carambola de Alex, carambola de Alex, y nada, nuevamente, nada. Sin embargo, les puedo decir, les puedo decir que la verdad, la verdad con esta, con este griterío, pues quién va a poder jugar así, amigos. Quién va a poder jugar así, al menos, yo creo que muchos de nosotros no lo haríamos, pero así, así están jugando ellos ahorita. Marcador, señores, 32 iguales, jugadas del champion, jugadas del champion, y el champion, el champion retoma la ventaja. Y esto cada vez se vuelve una locura, les digo que parece que estamos en una función de voz, púdenos a ti. Quieren mandar un saludo, pero sin tapabocas, nomás no les presta el micrófono. Bueno, seguimos, amigos, seguimos aquí, final espectacular, dice... Sí, de línea, final espectacular, así, ellos juegan, están acostumbrados a eso, respetemos a nosotros, no quita nada, así se juega. El deporte colombiano, ánimo, así es el deporte colombiano. Y carambola de Alex, esa va a valer dos puntos, vale dos puntos, vale dos puntos, vale dos puntos. Y con esa, con esa empata la partida, a Alexander Salazar, y esto se pone 34, 34, no, no, no hay nada para nadie. Mana, 40 carambolas, señores, 40 carambolas, nada, nada para nadie. Qué final, la verdad, qué gran final lo están regalando estos jugadores. Una jugada severa hasta el fondo, hasta el fondo, hasta el fondo, y va a ser otra buena, va a ser otra buena. Y la falla, Andrés Salazar, 34 igual. ¿Cuánta su falta, niña, cuánta su falta, papito? El champion falla los más fáciles, sí, exactamente, los que fallan los más fáciles, pierden las partidas. Y estos señores, está, está, está bien dura la partida. Aquí, está, 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 está. ¡Aven! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se los voy a dejar así con el ruido ambiente para que ustedes la disfruten. Gracias. La tabla y se le acaba de ir al maestro Alexander Salazar. ¡Qué partido, amigos! No se ve el marcador. El marcador lo estamos poniendo en pantalla, amigos. 35 a 34, el champion. 35 por 34, seguimos. Turno del champion. Le da la vuelta a la mesa. Le da vuelta a la mesa. Dicen mucha bulla, mucha bulla. Pero así se vive el Villar en Colombia, amigos. Aquí se vive el Villar en Colombia. Ya les puse otra. Toma por si no les gusta esta. Que vean la otra. La otra. La otra. A ver, ustedes ya sabrán cuál les gusta más. El champion, el champion, el champion en plan grande. Toma bien esa bola, esa bola va a ser buena, va a ser buena. Va a ser buena y le clava la carambola, número 36. Y les dejo, les dejo la otra toma con todo y sonido original. Y les dejo, les dejo, les dejo, les dejo. Y les dejo, les dejo, les dejo, les dejo. казa, pero Naranjo, Naranjo dando la sorpresa. Jugada, que es gran jugada. Que es gran jugada de Alexander Carambola, número 35. y 5 si Alexander hace la carambola 40 antes que Narajo él va a ser el ganador absoluto ya que el que cierra la partida es él jugada 5 bandas jugada 5 bandas va buena, va buena, va buena y va a ser buena señores y ahora nuevamente se empata esta partida 36 carambola no fue tabla, dice ahí pásenle, sepa que dicen por ahí la suerte no está acompañando Alexander nos comentan y ahí vamos, ahí vamos señores 36 iguales, esto está que arde jugada para Alexander jugada para Alexander Alexander, ahí va, ahí va veamos, veamos lo que va a tirar en este momento fina, fina toda fina que extraordinario tome de mula del maestro Alexander y carambulón para Alexander señores ahora Alexander nuevamente retoma la ventaja de 37 carambulas a 36 que partidas estamos viendo dicen vamos al azar, vamos al azar que jugada nos va a tirar seguramente una jugada en línea tira la línea pero se va a quedar no se va a recargar hasta allá tira acá parece que viene bueno ya se va de largo se va de largo y esto está que arde y ahí es gritan negrita vamos champion vamos champion todos con el champion está dividido esto con el champion carambula de tabla esta vale por dos esta vale por dos por eso champion se va a esta carambula como la toma la toma la toma no ya se pasó ya se pasó 36 a 37 a quien le van a quien le van miren como vuelve a quedar como vuelve a quedar esta jugada un poquito complicada para el maestro Alexander que pide pide un poquito pide un poquito de de silencio porque el público no no se calla esto está que arde amigos esto está que arde vamos a ver que tira seguramente una jugada finita del maestro Alexander especialista especialista en ese tipo de jugadas es buena es buena es buena para mola 38 para Alexander Salazar y miren que espectáculo nos están revelando estos jugadores vamos a al azar le gritan aquí unos y otros otros le dicen vamos campeón 36 a 38 se acaba Salazar primero es absoluto campeón excelente carambola de Alexander llegando a su carambola 39 por 36 ya lo había rebasado Andrés Naranjo pero miren Salazar nunca se ha vencido y ahorita le meten la carambola 39 importante hacer esta carambola para que no le dé ningún chance a Naranjo porque en una de esas puede puede terminar la partida y serían a los penales seguramente importante esta jugada importante esta jugada la tiene el maestro Alexander va buena va buena va buena va buena va buena y si señores si señores Alexander es campeón Alexander Salazar es campeón y miren que espectáculo señores gran triunfo gran triunfo de Alexander Salazar amigos espectacular la verdad lo que estamos viviendo aquí perdiste tu camisa ni modo amigos champion dándose un abrazo a todos aquí miren gran partido que gran partido que extraordinario partido acabamos de ver que buen partido amigos y esto acaba con el marcador de 40 carambolas a 36 a favor a favor del maestro Alexander Salazar muchas gracias por seguirnos amigos seguimos con la seguimos con la seguimos aquí con la con la premiación vamos a ver vamos a premiar estos dos grandes jugadores la verdad que acaba de ganar Alexander Salazar un gran encuentro que gran encuentro ganó el maestro Alexander y ahí todos todos felicitando miren todos felicitando Alexander Salazar muy bien muy bien por el maestro Alexander Salazar tremenda partida señores tremendo partida aquí en el master club y ahora vamos chau chau Gracias. 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 ¡Ales! 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 ¡Ale! 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 ¿No es inalámbrico? ¡No! ¡De aquí! ¡Ale! 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 ¡Ya! ¡No puede! Vamos a ver, ahí no, ahí no, aquí está. Vamos a ver, aquí está. Vamos a ver, aquí está. Vamos a ver, aquí está. Vamos a ver. 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 Venga. Vamos a ver. Venga. Venga, venga. 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 Gracias.